En este video te voy a contar una historia verídica y reciente. Voy a platicar sobre las dudas que tenía una doctora en Estados Unidos respecto a vacunarse. Te anticipo que la conclusión de la historia es que el 17 de diciembre del 2020 en efecto recibió la primera dosis. Quiero contarte esta historia porque creo que muchos de nosotros conocemos personas con dudas y quizás lo que le sirvió a ella pueda ayudar con otros. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Antes que otra cosa, te recuerdo que en este video platicamos sobre cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero y vector viral. Tener información de este tipo a la mano puede ser muy útil. Esta es la historia de la doctora Eugenia Sauss, profesora asistente de Medicina de Emergencia de la Universidad de Pensilvania. Lo primero que la doctora Eugenia nos explica en el artículo que usé como fuente es que ella ha visto pacientes que por ser personas con piel oscura han sido tratados de manera poco respetuosa en los hospitales de su país. Menciona que no siempre se tratan con seriedad sus síntomas o no se les da de manera adecuada las instrucciones en el momento de la alta. Por cierto que ese es un tema del que hay literatura. Es decir, esto se menciona y se reconoce como un problema serio. La doctora Eugenia aclara en el artículo que sus hijos están todos debidamente vacunados y ella diligentemente se vacuna cada año contra la influenza. Sin embargo, a pesar de que habla de que tiene casi 20 años trabajando en el sistema de salud de su país y de estar en contacto regular con pacientes con COVID, no se sentía segura de vacunarse contra la enfermedad. En el artículo nos describe sus dudas, empezando por su temor de que este fuera un asunto político que pudiera facilitar la reelección de Trump. Menciona que respecto a cada duda que tuvo, necesitó educarse. Empezó por aprender que la tecnología detrás de las vacunas de ARN mensajero tiene décadas en desarrollo. Es decir, sí, la vacuna contra la enfermedad surge en un tiempo récord, pero esto fue gracias al trabajo de décadas. Después se dio cuenta de que la vacuna de Pfizer había requerido el trabajo de miles de científicos y que ya había pasado por múltiples pruebas clínicas cuyos resultados habían sido publicados. Estos resultados publicados habían sido revisados. Por eso el uso de la vacuna había sido aprobado en su país por dos comités federales de los Estados Unidos, la FDA y el CDC. Menciona que para ella fue un mensaje poderoso el darse cuenta que en el desarrollo de la vacuna de Moderna había una fotografía de una científica también con piel oscura. La doctora Kismekia Korbert, líder en su laboratorio. Este es un tema de representación y de confianza. Ubicar que personas con quienes podemos sentir empatía han participado en algo nos ayuda a ver que ese algo no es tan ajeno a nosotros. Algo importante de resaltar aquí es que entre las muchas personas que han estado involucradas en el desarrollo de las vacunas está la científica Katherine Janssen, a quien de hecho mencioné en mi video sobre gente notable del 2020. Ella ha liderado el desarrollo de las dos vacunas más exitosas de los últimos años, la del papiloma humano y la del neumococo, trabajando cada una de ellas en compañías diferentes. A Janssen se le describe como alguien que no sacrifica calidad por rapidez y con experiencia. Volviendo al tren de pensamiento de la doctora Eugenia, describe que también habló con médicos que participaron en los ensayos clínicos quienes le ayudaron a ver que hay un tema de riesgos y beneficios de vacunarse. Esto culminó en analizar directamente los datos que Pfizer tiene publicados en el artículo científico en el New England Journal of Medicine que muestra la efectividad de la vacunación. Estamos hablando de un estudio que incluyó a 43 mil 448 personas, 21 mil 270 recibieron la vacuna de Pfizer y 21 mil 728 recibieron un placebo. La gente siguió cuidándose y haciendo su vida ya que no sabían qué tipo de inyección habían recibido. A los 7 días de haber recibido la segunda inyección, solo 8 personas de las que habían recibido la vacuna enfermaron con COVID, mientras que en el grupo de los que recibieron el placebo, 162 se habían enfermado. El porcentaje de efectividad para quienes recibieron la vacuna por encima del 90% aplica de manera independiente a la edad de la gente, su índice de masa o condiciones médicas preexistentes. Por otro lado, los malestares ocasionados por haber sido vacunados fueron de baja incidencia y aparecieron en los dos grupos vacunados y placebo. Y en este punto quizás valga la pena recordar que hace muchos videos platiqué sobre el tema de los efectos posibles de los placebos en el cuerpo. Al final de cuentas, la gente puede tener malestares ya sea por recibir el placebo por coincidencia, es decir, de todas maneras les iba a doler la cabeza y coincide el día, o porque estaban convencidos de que vacunarse les iba a provocar un efecto. Por esto es importante, como te comenté en el video sobre cómo funcionan las nuevas vacunas, que los datos estén publicados para que puedan ser analizados por la comunidad científica. Es importante que podamos saber cómo se hicieron las pruebas, si la metodología fue adecuada y qué resultados obtuvieron. La vacuna de Pfizer es la primera que tiene sus datos publicados en una revista científica y aunque Moderna y AstraZeneca no han llegado a este nivel de avance, sí tienen su información disponible para todos. La ciencia no es un tema de fe ciega, los datos deben ser accesibles para que se puedan juzgar objetivamente los métodos y los resultados obtenidos. Regresando de nuevo al tren de pensamiento que siguió la doctora Eugenia, sus dudas finales tenían que ver con el hecho de que cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, pero aprendió que en general las vacunas tienen efectos en los primeros días o semanas de haber sido vacunados. Eso comparado contra los riesgos de contraer la enfermedad sin una vacuna, que van desde una estancia prolongada en el hospital o hasta la muerte, y los cada vez más numerosamente documentados casos de efectos a largo plazo por la enfermedad, confusión mental, fatiga extrema, depresión, etc. Finalmente, quizás lo más importante de todo es que la doctora Eugenia sugiere no avergonzar a la gente que tiene dudas. Tener dudas y no tener cerca a alguien que pueda ayudarte a interpretar los datos que hay publicados es un problema, pueden estar publicados y aún así no entenderles. Tener dudas y en cambio tener cerca solo cadenas de WhatsApp de origen dudoso es un problema también. Por mera probabilidad me atrevo a decir que la mayoría de ustedes y yo no somos expertos en este tema. Pero les comparto cómo veo yo las cosas. En general lo que yo hago para hacer mis videos es buscar artículos científicos, hago mi mejor esfuerzo por entenderlos y mis videos son mi intento por explicar lo que entendí en un lenguaje que según yo es claro. La verdad es que nadie puede hacer contenido que sea accesible en lenguaje para todos. Si te entienden los universitarios, los pequeños se aburren. Si te entienden los pequeños, los universitarios se aburren y así. Yo realmente a lo que le apuesto cada semana es que ustedes que me ven me ayuden a traducir lo que yo explico para la gente que ustedes tienen cerca, a las cuales si les pusieran mi video directamente se aburrirían. Mi punto es que este es un esfuerzo donde estamos todos incluidos, no solo los científicos que hacen ciencia, no solo los que intentamos entender los artículos científicos, sino ustedes que ayudan a tomar esta información y a traducirla para sus conocidos. Por supuesto que yo tampoco entiendo todo lo de las publicaciones especializadas en inmunología, epidemiología, genética molecular, etc. no son mis áreas. Por eso aplaudo y aprecio el trabajo del colectivo al que me invitaron en Twitter de divulgadores, donde sí hay expertos en estas y en otras áreas. Ellos dedican cada semana tiempo para explicarnos qué novedades se están publicando respecto a la enfermedad que sabemos sobre las vacunas, lo que se está publicando respecto a variantes, etc. Pueden escribir sus preguntas y lo que he visto es que si no tienen la información a la mano, la buscan. Esta crisis que tenemos encima por el COVID en todos sus aspectos nos requiere a todos contribuyendo de todas las formas posibles, siendo cuidadosos para no contagiarnos o contagiar a otros, no difundiendo información sin fundamento científico y ayudando a que más personas entiendan mejor el tema para que puedan tomar mejores decisiones personales. Lo que tú haces al ayudar a difundir la información a tus conocidos es muy importante. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos pueden encontrarlo útil, apoya compartiendo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de ayudar a la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales puedes acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde en general publico las referencias que consulto para hacer todos mis videos. Publico normalmente los domingos. Visita mi canal cada semana aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.